Maratón Guadalupe Reyes, ¿qué es y por qué se llama así? Las posadas, el ponche y la navidad ya están aquí. Hay una tradición muy de los mexicanos que se celebra cada año, como es el Maratón Guadalupe Reyes, cuyo origen data de los años 90s, cuando las autoridades de la Ciudad de México lanzaron un operativo policiaco para las fiestas decembrinas bajo ese nombre, y la gente popularizó ese periodo de tiempo como la época en que más alcohol se bebe. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Según esa tradición etílica, el Maratón Guadalupe Reyes comienza de forma oficial el 12 de diciembre con las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, el 16 con las posadas, el 24 que es Nochebuena, 25 Navidad, 28 de diciembre el Día de los Santos Inocentes, 31 Año Nuevo, le sigue el 1 de enero por ser Año Nuevo y finalmente el 6 de enero que es el Día de los Santos Reyes. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy... Durante el Maratón, el ganador...